Habéis leído bien la mejor TikToker de España, al menos para mí, Esperanza Gracia. La llevo en el corazón, las risas que me ha dado, la esperanza no me las ha dado ningún otro, otra TikToker. Esperanza Gracia lo que hace es que te expone cosas de la vida española, porque esto es muy español. Muy españoles y mucho español. Bueno, como me explico muy mal, os pongo un vídeo y entenderéis, cualquiera es bueno. Vale, primero nos expone un caso en Estados Unidos, vacunarse en Estados Unidos. Atención. Ashley Peterson. Ahí está. Soy yo. Es que qué bien lo hace. Genial, cariño. A ver, enséñame el bracito. Muy bien. A ver, ¿te duele? Muy bien, ya está. ¿Has visto, hija? No es para tanto. Y ahora nos vamos directamente a España. Me encanta el personaje este, Juanjo. Se llama, atención, es que 10 de 10. Ya va calorado, ¿eh? ¿Te estás quieto? Juanjo Raimundo Carrillo. Señora, ¿quieres pasar este primero? ¿No? Vale. ¿Y tú? Shh, ¿quieres pasar este primero? Vale, tira ya para adentro. Vale. Eso no duele, ¿verdad? Tranquilo que no. Espera, espera, cuidado. Juanjo, te lo pido, por favor, ¿eh? ¡Compórtate! Otra vez, ¿vale? Tranquilo. ¡Mama! ¡Mama, me ha tocado el hueso! 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 Que sin palabras, ¿eh? Typical in Spain. Esto es España. Camarero, fíjame la caña. Si eres de la TAMI, ¿no sabes cómo es España? Este Instagram te enseña el maravilloso mundo de la España profunda. De verdad. Abrimos otro, abrimos otro. Salir a la pizarra en Estados Unidos. A ver. Señorita Peterson, ¿quieres salir a la pizarra? Sí. Está bien. De acuerdo. Adelante. ¿Por qué ha utilizado ese hueso? Yo creo que estaba así. Además, tú has ido. ¡Juanjo! Tremenda ecuación que se ha hecho Ashley, ¿eh? A lo tonto. A lo callao. Bueno, a ver. En España, ¿cómo salimos? ¿Quieres salir tú ahora a la pizarra? Pues, mira, profe. Justamente, ¿vale? Porque las tengo todas por mi madre. Pero justamente esa no la entiendo. Pues, da igual. Sal y la haces en un momento. La típica. A ver, sujeto. Vale. ¿Este? No. Piensa. ¿Este? No, Juanjo. ¿Este? No. Amigo, amigo. Dime, ¿cuál es el sujeto? José. José. Dale el rotulador. A ver, porque es que parece mentira que aún no os habéis enterado con todas las veces que los he enterado. El sujeto. ¡Juanjo, atiende! Señorita. Real, ¿eh? Real 100%. No hay momento peor en España. Yo creo que cuando sales a la pizarra a decir, este es el sujeto, este es el predicado, este es el verbo. Esto es mi huevos. De verdad, me ponía muy nervioso. A mí no me gustaba esto. Y lo peor de todo, ¿sabes de qué te sirve saber de qué está compuesta una frase? De nada. No, mi vida. Usado en otro punto más para la educación española. No, de verdad. Si hay algún presidente escuchándome, reformulate un poquito la educación. Poquito. Poquito mucho. Vamos a poner este. Cuando quieres ir al baño en Estados Unidos. Atención. Ashley, estoy yo, pero enseguida salgo. Está bien, iré al de abajo. Iré al de abajo. Ahora, espérate. Cuando quieres ir al baño en España, en España no suelen haber dos baños, ¿eh? Por experiencia. Vamos a ver. ¿Dónde vas? ¿Al baño? No, al baño voy yo. Y yo. Ya, pero yo me voy a duchar que he quedado. Yo también. ¡Debajo el rato! ¿Has salido la mala vez? Típico. ¡Mamá! Típico de hermano. ¿Qué pasa? Mamá, que se va a duchar y ahora me va a dejar a mí sin agua caliente. ¿Qué? ¿Qué rías? ¿Qué rías? ¿Qué discoteca? ¿Qué discoteca? ¡Eh! ¡Que te pares! ¡Mamá! ¡Joajo! Que se haga ya. Me vas a escuchar. Cállate un segundo. Que me ha llamado tu profesora. Que va a venir una chiquilla de allí de... 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 de eso de que os cambiáis. ¿Eh? Que ella es de Estados Unidos y va a venir aquí a la casa para aprender español. Y tú en verano te vas a rear para allá porque yo aquí en verano no te voy a aguantar matándote con tu hermano. ¿Yo? ¿Yo? Y así aprendes inglés. ¿Vale? Que el lunes está aquí la chiquilla, pero... ¡Qué descomportas! Es que es tremendo tú. Es verdad, ¿eh? Que para ir al baño, sobre todo el detallito de que me vas a dejar sin agua caliente, ¿eh? Un clásico. ¿Cuántos mini piques, cuántos mini enfados habré tenido con mi hermano, ¿eh? ¿Eh? Rollo... ¡No me has dejado agua caliente! ¡Oye! Nah, tampoco han sido muchos, pero han sido. Cumpleaños en Estados Unidos. Me gusta mucho como hace la típica voz de doblaje. Hola, chicos. ¿Queréis aprender un poquito conmigo? Esta es la típica voz que ponemos en las películas americanas cuando las doblamos. Sí. Que se ponen súper serios. ¡A prisa, chicos! ¡Se hace tarde! Allá va, ¿eh? Adelante. ¿Cumpleaños en Estados Unidos? Hoy... ¡Feliz cumpleaños, hija! ¡Qué bonito! ¡Oh! Es mi favorito. ¿Quieres ver tu regalo? Vamos, al sonidáselo. ¿Atención? Un coche. Sí, muy típico de Estados Unidos, ¿eh? ¿Quieres ver tu regalito por los 16 años? Toma, un coche. Muchísimas gracias, papá. ¿Te gusta? Dile a tu tía lo que te he regalado. ¿A mí? La colonia de Bustamante. ¡Pues toma! ¡Dale, Bustamante! ¡Vale, callar! Ahora no hay velas. Nunca hay velas. Vale, papá, dame mi 10 euros por mi cumpleaños. ¡Papo, te están hablando! ¡Papá! ¡Papá, mi 10 euros! ¡Dame mi 10 euros por mi cumpleaños! El personaje del padre es tremendo. El rollo típico padre de sofá y fútbol. ¡Dale, mercadora! ¡Sompleaños, Feli! ¡Mmm! ¡Un año, Feli! ¡Qué cumpleas mucho! ¡Vale, sopla! ¡Vale! ¡Vale! Bueno, ya me sopláo, eh. ¡Vale! ¡Felicidades! ¡I 2, 3, 4! ¡Ponte ahí con tu primo que te voy a echar una foto! ¡Po una cara! ¡nan buena cara o blown! ¡JÁ, el juego이에! Es que es tremendo, no es tremendo Es que me gusta mucho, de verdad Estoy enamorado Qué bonitos vídeos Madres con móvil nuevo, Estados Unidos Atención Ashley, hija, no entiendo muy bien este móvil nuevo Un segundo Toma, mamá, las instrucciones te ayudarán Gracias, hija Vaya vacilada de la hija, rollo, no te quiero ayudar Toma, las instrucciones Mi trabajo aquí ha terminado Pero si no has hecho nada Madre mía, pa' leer, eh Dime ¿Cómo te voy a llamar yo si yo le toco una? Mira qué mala sobra, que no paras todo girarse Juanjo, ¿cómo se pone esto? Juanjo, te espero apreciar Voy, un segundito Hola, mamá ¿Tú me ves a mí? Sí, sí, sí que te veo, sí Oye, qué moderno esto, eh Mira, mira cómo tienes el cuarto Escúchame Que ahora cuando vengas a casa me miras una cosa Que se me han cambiado las letras Se me han puesto como egipcias o algo muy raro Voy a saber que se corta, ¿vale, mamá? ¿Me ochas? Madre mía Mía, mamá, pero bájate el brillo ¿El qué? Verdad, eh, las madres con el brillo a tope La fuente de texto enorme Vivan las madres, eh Estudiar en Estados Unidos Este promete Atención Vale Creo que debería de hacerme un esquema Y luego... ¿Cómo vas, hija? Ah, bien, mamá Un poco agobiada Ah En España os voy a decir lo que hacía yo, eh Yo era el típico que se ponía en la habitación Cogía la Game Boy A lo callao Y cuando escuchaba los pasos de mi madre Acercándose a la puerta Hacía un change rápido Tiraba la Game Boy Y sacaba el libro De verdad, súper rápido Hola, soy La Soy Juanjo Reymundo, el de clase No, que me he dejado luego los apuntes ¿Te lo puedes creer? Me han dicho que tú eres muy aseada Pues a ver si me los puedes enviar, ¿vale, monija? Venga, un saludito Estudiando con el reggaetoncito de fondo, eh Es que no te enteras de nada, eh O el flamencito ¡Para las discotecas estas! Ay, no voy, mamá Dale, dame la libreta Que te voy a preguntar La edad media Vale La edad media Empieza cuando Cuando el Imperio Romano Se cae ¿Vale? Sigo Que también coincide Con cuando Se cae con Constantinopla Eso, eso ¿Por qué no tuve a Juanjo de profesor? Es mi pregunta Y ya luego, para terminar Pues hay uno Que se llama Feudo Que coge Y por la cara Llega Y te dice Que de lo que tú tienes Él se lleva Se coge Él se lo lleva Pues su castillo Todo guapo Con dragones Y todo ama Estoy flipando De verdad A ver, el feudalismo A día de hoy Sigue existiendo El feudalismo Aunque no te lo creas Y lo ha descrito muy bien Un señor Que no hace nada Y coge lo del pueblo Y a cada uno Que le eche imaginación ¿A quién me estoy refiriendo? Si mañana ha muerto Me ha matado el que roba Lo digo ya ¿Qué es esto? Discusión de madres En Estados Unidos Y Loren Aquí Disculpe Soy Rose Peterson La mamá de Ashley Encantada Al parecer Nuestras hijas Han discutido hoy En clase Y Ashley Le ha pegado Un empujón a Lily Sí Quería pedirte disculpas Desde que ha vuelto De España Está un poco rebelde Allá va Mira a ver lo que haces Con tu chiquillo Que mira cómo le ha dejado La cara al mío ¿Eso quién? Mi chiquillo El joselito Que no le ha hecho nada Mira cómo lleva la cara El chiquillo Ven aquí Enseñale a la cerrada Mamá Mote mío Mira así no se puede estar Va todo marcado Pero ¿Quién ha empezado? Me insultaste ¿Y tú qué me dijiste? Me dice No, es que tu moto no tira Que verdad No, ¿qué me dijiste? No me acuerdo Me dijo Estaba con tu madre Con tu madre Me dijo Mira yo también te voy a decir ¿Que si tu hijo está serril No es mi culpa de consuelo? Serril mi Juan José Lo que ha dicho mamá Tu hijo está serril Y has salvajado consuelo Mamá 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 Se han matado Ya ves Te digo algo Una madre En España Por su hijo Lo que haga falta Por mi hija Lo que haga falta Hablar por Lovagini En Estados Unidos Atención, lo típico es cuando te echan la bronca Y tú... Es que me cago No hemos estado hablando Si sigues con esa actitud, te vamos a mandar a un internado No pienso ir ¿Qué? ¿Cómo has dicho? He dicho que no pienso ir Está bien, jovencita, vete a tu habitación ahora mismo Todas las luces de la casa encendida y encima la agarracunta Yo solo no entendía una madre ¡Que te calles! Nos terminaremos y ya ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Yo? ¿Nada? ¿Qué has dicho? Dilo Uy ¿Me has olvidado? No habrás dicho que soy una pesadilla, ¿no? ¡Tu madre que soy! Ana, no He dicho ¡Qué pescaílla, macho! ¿Qué pescaílla me comería para cenar? Así frita como lo haces tú, mamá Pero si a ti no te gusta el pescado Me encanta Me vuelve loco De verdad Estos vídeos me han dado la vida durante mucho tiempo Dejé de verlos Solo para reaccionar una vez se hubieran acumulado Y aquí estoy Día de piscina en Estados Unidos Este promete Ashley, ten cuidado, hija, no te vayas a resbalar ¿Vale? Vale, mamá ¿Ok? No vayas corriendo con el mordillo porque te vas a matar Vale, mamá Hasta que no se mate y no va a parar A ver, macho ¡Guau! ¡Dime! ¡Me caí en ese bocadillo! ¡Me amo, mamá! ¡Mamá! ¡Dame mi sentimiento con flash! Espérate que primero te voy a echar un poquito de crema Porque luego me has toquemado Así Vale, pues da igual, no quiero flash Típico día de piscina en España, ¿eh? Es que es tremendo ¿Con todo el ruidito de fondo, con todo el ambiente? Ahora se ve el celso ¡Guau! ¿Te estás diciendo que no se pongas en la piscina en los chiquillos? José, escúchame Ahora nosotros nos tiramos de bomba, tú guapas ¡Guau! ¡No se puede tirar de bomba! ¡Guau, no te tires! ¡No se puede entrar, no te es de entrar o qué! ¡Guau, no te tires! ¡Guau, no te tires! ¡Guau, no te tires de bomba! ¡Pero bueno! ¡No te tires! La imagen final del padre El padre en plan, yo no sé nada de la vida A su rollo, con su cervecita No puedo, no puedo No puedo parar, necesito otro Esta es mi nueva droga ¿Cuándo tu madre está dormida en Estados Unidos? Tengo miedo, ¿eh? Además, no sabía si marcar la A o la B ¿Dónde está Ashley? Además, no encuentro el pañuelo rosa que le dije a... A mi madre el otro día... Mamá, lo siento, no sabía que estabas dormida Tranquila ¡Ugh! Vale Allá va Juanjo, ¿eh? ¡Qué miedo me da! Ay, que va a despertar a la madre Venga, con el ventilador a un centímetro Verás Verás ¡Qué tensión, eh! Viene una película de miedo Mira, mira, mira Está cogiendo Olillo está ¡Haz más ruido! ¡Ay! Es que tu madre está descansando Que desde las siete de la mañana que llevo levanta Y un rato que estoy descansando ¡Pues yo, sin querer! ¡Papá, háganlo a hacer! ¡Ni descansar! ¡Perdón, perdón! ¡Ni descansar! ¡A ver! A ver, ve a saber si puedes molestar más Pero si no ha hecho ruido, mamá Si no se ha hecho ruido, dices ¡Pim, pam, pum! Los cajones, los armarios, ¡ah! ¿Cómo ya descansaba? ¡Ay, madre, Clemente! ¿No te has sentado? Solo para comerte de las siete de la mañana que llevo he hecho ruido ¿No te vas para rape? Por el macho El rato que me ha costado ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí y yo no corro! ¡Ven aquí, cojo! ¡Ven aquí, cojo! No puede ser Con todo el sigilo y al igual se escucha aún Ya la madre se levanta ¿Qué pasa? Tanto ruido Cuando te pillan copiando en Estados Unidos ¡Guau, qué miedo! A ver Señorita Peterson ¿Está copiando? Señorita Peterson Lo siento muchísimo, de verdad Salga del aula ahora mismo, por favor Lo siento, esta semana he tenido muchísimos problemas Y necesitaba aprobar el examen Me ha dado hasta pena, ¿eh? Se me quería caer la lagrimita y todo, ¿eh? ¡Qué penita! A ver Bueno Juanjo, ¿estás copiando? Ya me están llamando otra vez No, de Loran ¡Qué pesado! Mira qué les he dicho No me llaméis más Que no tenemos dinero en la caja Dame el móvil Ah, no Que es mi madre Porque como estoy malo Para que me acuerde de tomarme la pastilla Dámelo, Juanjo Por la cara Pero si tienes el tema 3 de fondo de pantalla Claro Pero porque es una técnica de estudio que hago yo Cada vez que abro el móvil veo el tema 3 para acordarme Pero por mi madre que no le he mirado ahora, ¿eh? ¿Y todo esto que me llevas escrito en la mano o qué? Estos son tituajes míos Vale, vente conmigo No ¿Por qué me tienes que...? Esto es injusto, compañeros Voy a llamar a la que estoy yo No, voy a llamar a mi madre A mi madre no la llames Tal cual, ¿eh? A mi madre no, por favor Le temía más a la madre que a otra cosa Al principio de todo hemos visto al ponerse la vacuna Ahora vamos a ver el después de vacunarse Y cerramos ya el vídeo ¡Atención! Ashley, cariño, ¿cómo te has sentado la vacuna? Ah, me duele mucho el brazo Y estoy un poco cansada Pero seguro que luego sí me pasa Hija, ¿sabes qué? Descansa Te prepararé un té Vamos a ver a Juanjo, ¿eh? Gracias, mamá Quiero ver a Juanjo Quiero ver ¡Juanjo! ¡Juanjo! ¡Ah! ¿Ya te han pinchado? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Mamá! ¡Soy! ¡Tenedormán! ¡Me se ha pegado! ¡Mira! ¡Tenedormán! ¡No te creo! ¡Mira! ¡Mai, déjala escuelita! ¿Vale? ¡Tú sabes que estamos en los comienzos que siempre ha hecho! ¡Male, pero lo voy a fregar! ¡Tú sabes que está! ¡Esto es una declaración! ¿Con qué métodos han castigado a vosotros? Quiero saberlo en los comentarios Cuando la has liado ¿Chancletazo o palos de fregona? ¡Prefiero morirme! Vamos a dejar el vídeo aquí Y me ha gustado mucho reaccionar a Esperanza Gracia Realmente el año pasado le envié un mensaje Y le dije Oye, ¿puedo reaccionar a tus vídeos? Y amablemente me dijo que sí Lo que he tardado mucho en reaccionar Porque quería acumular vídeos Y ahora ya que tengo vídeos acumulados He dicho es el momento Ha llegado el momento de reaccionar a Esperanza Gracia Bueno, Esperanza, si estás viendo esto Lo dudo Muchas gracias por este buen momento De mi parte y de mis seguidores Y nada, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis, recomendarle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo a vuestras amigas Nos vemos pronto Adiós Adiós